Bueno, estamos en contacto aquí en la agencia de noticias DERF, en derf.ar, con el senador provincial que representa al departamento Rosario, me refiero a Miguel Rabia. Miguel, Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás vos? Por acá todo muy bien, en un día de mucho trabajo en la ciudad de Rosario. Queríamos charlar un poco de una iniciativa suya, bueno, tiene varias ya que viene presentando en relación a tema de adicciones, en relación a la narco-criminalidad, en definitiva. Y me pareció interesante este que quería charlar un rato contigo, y es para atacar directamente la producción de la droga. ¿De qué se trata, Miguel? Bien, sí, Andrés. En verdad, casi todos nuestros proyectos, los que trabajamos con Marcelo Lewandowski, tienen que ver con el cuidado de nuestra comunidad, el cuidado de nuestras familias, y el cuidado de nuestras personas. En este sentido, este proyecto de ley para el monitoreo químico de las sustancias estupefacientes que están circulando en la provincia, tiene un doble objeto. Por un lado, el de observar las sustancias que llegan a las guardias, porque llegan los pacientes, y se deben llegar los familiares, acompañando al paciente, trayendo una muestra de lo que consume su familiar. Y la verdad que nosotros no tenemos información a tiempo real de qué contienen estos sobrecitos, estos elementos que consumen nuestros vecinos. Entonces, trabajamos junto a la Facultad de Ciencia Bioquímica de Rosario, que tiene toda la tecnología disponible, junto a la Justicia Federal, y al Ministerio de Seguridad, y encontramos que si nosotros tuviéramos un monitoreo químico permanente de las sustancias estupefacientes que están circulando en el territorio provincial, podríamos cuidar mejor a nuestras personas que llegan en crisis a las guardias de los hospitales, crisis por el consumo de sustancias, y además, podríamos investigar con qué están cortando los narcodelincuentes a las drogas para la reventa. Porque recordemos que las drogas que se venden tienen una parte de la droga madre, que podría ser la cocaína, y después lo cortan con bicarbonato, ketamina, dipirona, ansiolíticos, veneno de rata, la parte blanca de los tubos fluorescentes, le ponen cualquier cosa. Entonces, bueno, y muchos de estos productos tienen una venta blanca, o sea, tienen un mercado legal, y llegan al mercado ilegal. Si nosotros tuvieramos un monitoreo químico de las sustancias, también podríamos ver quiénes son los delincuentes que le venden a los narcocriminales. Claro, es ir un paso más arriba en la cadena, por lo que entiendo, Miguel, lo que usted está diciendo. Así es. Por un lado, el Ministerio de Salud, teniendo información fehaciente de la composición química de las drogas, y por otro lado, el Ministerio de Seguridad y la Justicia, investigando la cadena productiva de las sustancias. ¿Y cuáles son las empresas, instituciones o comercios que están vendiendo por sobre la media las sustancias que encontramos en las drogas? Claro. Usted venía trabajando, como decía en la introducción, con este tema, prácticamente hace, bueno, desde que asumió sus funciones y reemplazó a Marcelo Lewandowski, que se fue al Senado Nacional. Digo, ¿cómo, esta puede ser una, no?, de las ideas, pero ¿cómo encontrarle la punta al ovillo a todo lo que está sucediendo? Uno lo nota, pero ya sin hacer ninguna investigación, Miguel, que en la calle hay más droga que antes. Esto lo noto caminando, simplemente. ¿Cómo empezar? Este es uno. ¿Qué más se puede hacer? Andrés, es fundamental que el Estado vuelva a pensar en cuidar a las personas con el tema de las adicciones. Ningún gobernante se puede jactar de ser el líder de una comunidad llena de adictos. Las adicciones destruyen nuestra comunidad, destruyen nuestras familias y destruyen los proyectos de las familias. Quitan hasta las esperanzas de las personas. O sea, yo que tengo la posibilidad de encontrarme con muchas familias que, en virtud de mi dedicación a este tema, me paran en la calle y me hablan de las experiencias dentro de su casa cuando su hijo comenzó a consumir. Digo, comienzan a convivir con un desconocido, con una persona a la que le tiene miedo, con una persona a la que les empieza a robar las pertenencias, con una persona que ellos me dicen, tiene como destino la cárcel, el hospital o la muerte. Porque hay personas que entran en este camino, a veces por diversión, a veces por no ser menos que su compañerito, y siempre por desconocimiento, Andrés. Y acá hay una cuestión importante que tenemos que promover desde el Estado. Hace 20 años que no hacemos campañas de concientización hacia la comunidad, contando de los riesgos que significa exponernos a las drogas. Es más, es más, hay mensajes hasta contradictorios, como que te dicen, probá, fíjate qué pasa, si te cae mal, dejala. La verdad que cuando te cae mal, quedaste enganchado y no salís más. O te cuesta muchísimo salir. Hasta un gobernador nos hablaba de que es un derecho drogarse. Él decía, el que quiera drogarse que se drogue. Está en su derecho. Y la verdad que para ejercer derecho hay que tener conocimiento sobre lo que se dice que es un derecho. Entrar en el camino de las drogas puede ser la peor de las elecciones. Para cualquier persona. Para nuestros hijos, para nuestros vecinos, para cualquier persona. Bueno, yo digo que me tocó trabajar justamente en esta ciudad, en esta región, en la Ley de Ambiente Libre de Humo de Tabaco, en aquellos momentos con el Canchi Silvestre Bengli como ministro, el ingeniero Bey como gobernador. Y como comunidad le hemos ganado al tabaco. Hoy yo puedo observar que la generación de nuestros hijos fuman mucho menos que la generación de nuestros padres. Y nosotros, en la provincia de Santa Fe, con una decisión política clara, logramos ser pioneros en esta estrategia en la Argentina. Y si lo pudimos hacer, allá por el año 2005 o 2006, con el tabaco, que es una de las sustancias adictivas más fuertes, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con esto? O por lo menos, ¿por qué no lo intentamos, Andrés? ¿Qué nos está pasando que no intentamos esto? O sea, falta mucho por hacer. Después, la mirada de consumo no problemático, consumo problemático, la verdad es que me suena a una falacia. Todos los consumos son problemáticos, porque el límite entre el consumo no problemático y el problemático es imperceptible. El que comienza consumiendo, por una cuestión cultural o social, puede caer y no salir más de este consumo. ¿Y sabe qué? Las estadísticas son terribles. El que elige consumir, la mayor parte de las veces, ve truncada su esperanza de vida. El tema es que hay, a ver, no sé si decir dos extremos, pero sí está esto de drogate como vos quieras, tenés derecho, y el otro que es el de la actual ley de estupefacientes, que tampoco sirvió para nada, que venía a bajada de la DEA en los Estados Unidos, y que lejos de solucionar el problema, también lo profundizó. Entonces, el punto medio, ¿por dónde iría, Miguel? Bien, el punto medio es la decisión informada. Yo cuando tengo un paciente, que sigo haciendo medicina clínica, y mis pacientes me consultan todo, más allá de que vayan al cirujano, y me dicen, ¿me opero o no me opero? Entonces yo le informo, con mi conocimiento técnico, cuáles son las ventajas de la cirugía, y cuáles son las desventajas. Y ahí la persona toma una decisión informada. Ahora, si yo tengo los raperos que me hablan de la droga como si fuera fantástica, algunas canciones, algunos influencers, y el Estado que no hace nada, y la verdad que estoy entregando a todas nuestras, a las generaciones de nuestros hijos, para que caigan en el consumo de sustancias. Y te voy a decir algo, Andrés, sin consumo de sustancias, no hay revendedores. Porque me dicen, tiraron un búnker, y bueno, pero los muchachos tienen que ir a buscar a otro lado, porque necesitan consumir, porque ya cayeron. ¿Qué parte de esta historia no estamos comprendiendo? Claro. ¿Y por qué crees, Miguel, que no se hacen más campañas de concientización, a qué responde? ¿Algo presupuestario o va más allá? Bien, bueno, en principio, desde el Senado, porque cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Desde el Senado yo propuse que la provincia de Santa Fe tenga una secretaría de adicciones dentro del Ministerio de Salud. Porque el consumo de drogas es un problema de salud pública. El daño que le están generando a nuestras personas las drogas, a nuestros vecinos las drogas, nos está llevando a una sociedad con mucha discapacidad vinculada al consumo de drogas, discapacidad mental y física. Yo tengo trabajadores acá que se han jubilado, 35 años jubilados, porque han quedado quemados por las drogas. Bueno, tiene la suerte de acceder a una jubilación, pero digo, si esto se hace extensivo a muchas personas, no hay posibilidad de pagar jubilaciones para todo, ¿no? Y el daño social de las drogas, porque el consumo de sustancias está asociado también a violencia. Y en todos los países del mundo se sabe que el consumo de sustancias aumenta la tasa de violencia. Y tampoco hay soluciones mágicas para esto, Andrés, porque, viste, bueno, liberemos la venta de sustancias. Bueno, Uruguay está en un experimento social que hay que mirarlo muy, muy detenidamente. Uruguay aumentó en un 30% el consumo de marihuana medicinal. Y no se eliminó el narcotráfico, porque con la receta uno accede a la marihuana que venden en la farmacia, que no pega como la marihuana del narcotráfico. Entonces, ¿qué estamos teniendo en Uruguay? Una mayor cantidad de consumidores que después pasan a la marihuana del narcotraficante. Y un dato muy, muy drástico de Uruguay, en el año 2022, Uruguay aumentó en un 25% la tasa de homicidios. El año 2022 para Uruguay significó un aumento en un 25% en la tasa de homicidios. Miremos con cuidado y detalle, porque Argentina no es igual que Holanda. No tenemos nada que ver con ellos. Por eso acá también fracasó la política de reducción de daños. Porque allá es para un gueto la reducción de daños. Acá hay mucha población que está expuesta al consumo, que consume drogas muy baratas, portadas con cualquier cosa, que generan daños irreversibles. Y ojo, que los ricos no la pasan también, porque droga hay en todas las clases sociales, pero tenemos, conocemos de casos nacionales, donde hay personas con muchos recursos económicos que no pueden salir. Claro, justo hoy recordaba esta fiesta electrónica en Buenos Aires, en Time War, que fallecieron algunos chicos por consumo de pastillas. Eso era una fiesta de la clase alta. Bueno, sí, puerta 8 también, consumo que mató gente. Para ello sirve mi proyecto de ley de monitoreo químico de estupe pacientes. En verdad, mi proyecto es un remozado de uno que había hecho Marcelo Lewandowski, que hicimos algunas modificaciones y que tiene aportes de gente muy calificada del contexto nacional. Gente que ha trabajado en el Cedronar, o sea, es un proyecto muy interesante y en esto Santa Fe nuevamente sería pionera y lo hacemos en virtud de la situación compleja que tenemos de violencia y consumo en particular en este territorio que no queremos que vaya a ningún otro lado. Pero a ver, cuidemos a nuestra gente, es la única forma de salir de este flagelo. Le tenemos que dar información a nuestra gente, contar qué nos pasa si entramos en consumo, contar en qué cae la mayor parte de la gente que consume. Holanda tenía una propaganda en donde mostraba la foto de este niño que en algún momento de su adolescencia entró en el consumo y las fotos posteriores son catastróficas, Andrés. Y esa foto, digo, las vemos, las vemos, las vemos en las calles también, personas que entran en el consumo y la verdad es que frustraron hermosos proyectos de vida. Y muchas veces también tenemos padres de familia, madres de familia que entran al consumo y generan catástrofes familiares. Y es más, en Rosario estamos viendo, se hizo un estudio en el Hospital Centenario acá de Rosario en donde la materia fecal de los recién nacidos en un porcentaje importante tienen drogas en la materia fecal. O sea, son madres embarazadas que consumen. Estos niños están expuestos a las sustancias desde el vientre materno. Ninguna sociedad puede jactarse de tener una comunidad de adictos. Senador Rabia, le agradecemos como siempre por su tiempo y bueno, seguiremos charlando pronto, ya hablaremos de elecciones y demás. Gracias por esta charla ahora. Gracias Andrés y ojalá que esto también sirva para que aporte a la familia y a todos para construir una comunidad mucho mejor. Gracias Andrés. Gran abrazo, chau chau. Gracias.